hola amigos qué tal cómo están cómo se encuentran espero que estén bien hoy amigos venimos a visitar un lugar que me parecía muy bonito que había visto que muchas personas pasaron por aquí quería ver esto a ver si es lindo y todo eso pues ahorita amigos me encuentro en Urku Uasi es un lugar muy en la montaña porque Urku significa montaña entonces es bien arriba la ruta no era así tan fácil como que para llegar y se encuentra en san rafael y bueno amigos como pueden ver ahorita estoy solito de este lado se encuentran unos restaurantes que donde se puede comer desayunar almorzar o lo que sea pero está cerrado hoy llegamos pero primeramente empezó a llover y está cerrado pero creo que todavía podemos acceder a esas casitas de blancas y pero no adentro pero tomar fotos al exterior y todo eso les voy a indicar todo eso entonces se encuentra aquí es un poco más de este lado amigos mi mujercita con sus amigas está haciéndose unos fotitos con mi prima, con mi cuñada y con mis primos, con todos, ahora vamos a hacer una fotito, con Jen, con mi prima, pasemos bueno amigos vamos a descubrir todo eso mientras ellos se hacen unas fotitos, entonces para acceder aquí hay una pequeña grada para ir allá, entonces bajemos, con cuidado porque hoy está lloviendo y hace mucho viento, a ver, a ver, bueno de este lado amigos veo que hay un tipo de juego aquí donde se puede jugar, realmente sí, a ver, sí, sí, eso, entonces es recomendado venir con dos para poder jugar, hay un grande aquí y un pequeño aquí, de este lado una pequeña casita, con mucha leña y bueno aquí una pequeña arrea de, wow creo que es, y bueno aquí tienen plantitas, flores y aquí tienen un tipo de casa con una arquitectura, es muy diferente a lo resto, que bueno como pueden ver son casas así pintado de blanco con unas cositas, no sé, más se pensar, no sé si los que conocen Dragon Ball Z, más se pensar a la casita de Boo, el gordito Boo, los que tienen la referencia ya saben, y bueno aquí creo que son pequeños hoteles o pequeñas viviendas donde se puede hacer arrendar y pasar quizás una noche creo, no estoy seguro, bueno como todo igual está cerrado, entonces no sé para qué, y miren de este lado, hay tres casitas, no, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco casitas, miren como es, muy convivial, muy bonito, hay pequeñas sillas, decoraciones, ah de este lado tienen un, una, como se dice en español, bueno en frases, luego les voy a traducir eso, porque no me acuerdo en español como se dice, miren de este lado tienen un pequeño, no sé como se dice en español, miren, está bonito, y como pueden ver han hecho una fogata aquí de este lado, ah miren de este lado también, han hecho, han puesto fuego y todo eso, han hecho algo, parece muy bonito, y tenemos dos así, porque más allá, miren, ah más bonito, miren, aquí tienen completamente tres sillas, un, dos, tres, y una, para poder hacer una fogata, venir entre amigos, sentarse tranquilos, jugar, hacer cualquier actividad, y aquí tienen una, un pequeño, aquí tienen un lugar reservado para los enamorados, con la protección de la trapa sueños, sí, 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 y la Virgen María, no, mentira, ah y miren aquí abajo, oh, oh, hay un pequeño lama, miren amigos, de este lado hay un lama, no sé si lo ven, qué bonito, me está mirando fijamente, ay qué bonito, entonces bueno, ahí no sé si se puede acceder, pero creo que sí, ah, por allá creo que se accede, de ese lado, bajas, no sé, es como una pequeña arrea, así una zona, para pasar un momento tranquilo, entre amigos, entre familia, y bueno, está muy bonito, de ser bonito, está muy bonito, porque miren la vista que tienen, es muy hermosa la vista, se mira el imbabura, el imbabura, no, es que no me equivoqué, el imbabura, las nubes, y todo, se ve la laguna San Pablo, muy hermoso todo eso, miren, entonces aquí está el lugar, hubiese sido bueno que esté abierto, pero bueno, no pasa nada, estamos dando un pequeño tour, y bueno, como les dije amigos, este lugar es, se llama Urku, así, lo ponen en Google Maps, y les manda directamente aquí, se encuentra en San Rafael, en imbabura, y ya, creo que terminamos, es todo, la única cosa que no he podido visitar, es bueno, adentro, y el restaurante, a ver si está rica la comida, o si es caro, barato, todo eso, bueno, no tengo nada, ni, no tengo idea, miren, son pequeñas casas así, creo que se puede, bueno, no se ve nada, y ya amigos, terminamos el pequeño tour, de Urku, así, aquí en imbabura, que se encuentra en San Rafael, la verdad, sí, el camino era un poco difícil para llegar, porque es una subida, y no son calles así, muy fáciles de acceder, pero bueno, aquí estamos, llegamos, y admiren todo eso, muy bonito, aquí están, miren, las dos llamas, que bonitos los lamas, como me quedan viendo, que bonitos, se puede bajar por allá, creo, eh, hola, ¿qué tal?, hola, ¿qué tal?, ok, y aquí está la mamá, la mamá bonita, con el bebé de Mojo, hola, ¿cómo estás?, baboso, ay, quiero que me tomes foto, y ya amigos, entonces, hicieron un pequeño video para presentarles eso, espero que les encantó, que les gustó, hubiéramos hecho más cosas, pero bueno, gracias por mirar, no se olviden darle un like, y suscríbanse a mi canal, como siempre, se cuido mucho, y en mi próximo video, muchas gracias.